El celular es Movistar, pero bueno, las llamadas son más o menos iguales, ¿no? Tanto personales como Movistar. Y si tiene WhatsApp en su teléfono, yo también lo tengo en este celular, así que con el que estoy hablando en este momento. Así que, por ahí fue WhatsApp. Ahora estamos modernizados todos, así que por ahí podemos hacer contacto y compartir algunas cosas también, ¿no? Como fotos, este... o alguna llamada también si tiene WhatsApp. ¿VSL? Tanto nadie como Pac me cae. Bien, no hay problema, Raulito. Listo. Que soy sincero, yo estuve preocupado a muchos, pregunté por ti. A muchos, a muchos pregunté. Y nadie me sabía decir nada. Acá la gente está parada, a veces prendo. Escucho. Pero bueno, con el tema de salud, me tengo que cuidar. Me tengo que cuidar, Raulito. Tengo turno ahora para el mes que viene. Y bueno, hay que, tienen que programar ahí la nueva cirugía que me van a hacer. Pero, soy castanudo. Pero, soy castanudo, bien cascarrabia. Como Willy Vanés. Así que, yo digo que, en el vientre, mi señora madre, ya tenía el equipo, así que me voy a ir con el equipo. Y allá arriba, al barbetas, cariñosamente, como yo le digo, voy a hacer zafarrayo. Así que, cuídense, ¿no, pa' ustedes? Raulito. Raulito. Son... A ver.